Nosotros concebimos desde el principio la estrategia de actualizar las vacunas para responder a las nuevas variantes que surgieran. Realmente la velocidad en que aparecieron nuevas variantes fue más rápida que la capacidad, no solo nuestra, sino en el mundo, de lograr actualizar las vacunas. Cuando teníamos ya, íbamos a sacar la beta apareció Delta, cuando Delta apareció Omicron. Pero nosotros tenemos ya, como hemos informado en otros momentos, la variante Omicron y otras variantes de otras generaciones de vacunas, que en general la idea es que pueda servir para los coronavirus en general. Las últimas epidemias que han existido en el mundo y la pandemia han sido coronavirus. Y en esto se ha avanzado bastante y nosotros pensamos que vamos a poder tener en nuestro país una vacuna actualizada contra las nuevas cepas que están circulando. O sea, las nuevas variantes que suban, por lo más probable que se deriven de Omicron, que es lo que se ha establecido. Entonces la idea es actualizar la vacuna y tenemos resultados positivos. El dengue, nosotros en el tema de dengue, por ejemplo, también hemos estado, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en la vacuna de dengue, más de 10 años. Es una vacuna muy compleja. Hoy realmente no hay una vacuna efectiva y bien segura. ¿Y cuatro tipos de dengue? Y son cuatro serotipos. Pero hay mucha experiencia, el personal se ha aportado mucho conocimiento a la comunidad científica en el tema del dengue y hemos decidido ya recientemente de las variantes que tenemos avanzar en una variante. Es una vacuna realmente que induce, está enfocada más en inducir una respuesta celular. Porque las vacunas que inducen respuesta moral hay un fenómeno que es conocido de amplificación viral inducida por anticuerpos y que es lo que puede incluso ser más dañino que... Te protege contra un tipo pero te infectas con el otro y te reproduces más. De amplificar, ¿no? Porque esos anticuerpos lo que hacen es amplificar y eso es incluso peligroso. O sea, hay incidentes que han ocurrido. Y tenemos una posibilidad de vacuna que pensamos avanzar rápido, ¿no? Todavía no tenemos pronóstico cuándo pudiéramos ya estar evaluando los humanos, pero realmente se está avanzando bien rápido. Y tenemos también, que esto sí pudiéramos lograrlo antes, un sistema diagnóstico que puede ayudar mucho a los protocolos de salud pública. Porque hoy el diagnóstico que tenemos, suma, ya detecta a los cinco días después de haber empezado los síntomas porque mide la IgM. Pero estamos desarrollando un sistema de diagnóstico rápido, precisamente también inmunosayos, con el IPK y otras instituciones, para poder determinar cuando ocurran los primeros síntomas si es dengue o no, porque puede determinar ya el virus, antígeno del virus. Y al mismo tiempo, un sistema que también determine si el paciente está en presencia de una segunda infección porque mide la IgG. Porque ya también, si esa persona tiene una segunda infección, muy rápidamente se produce, o sea, se incrementa los niveles de IgG que previamente ya lo había inducido por la infección previa. Y ese tipo de sistema diagnóstico va a ayudar mucho porque al saber desde temprano que es dengue, que es una segunda infección, la conducta a seguir, incluso si son también pacientes que tienen otras conmovilidades, otras afectaciones, que puedan entonces realmente tener un tratamiento diferenciado con ellos y evitar que pasen a una gravedad, incluso a la muerte. Lamentablemente, algunas personas han fallecido por el dengue. Gracias. Gracias. Gracias.